Toda la gente que alguna vez nos vio de la mano Y que nos vio tan enamorados Pregunta que ha sido de él Y tal parece que escoge en el momento preciso Y justo cuando casi lo olvido Provocan que me acuerde de él Y aparece alguna lágrima secreta Con tanta pregunta indiscreta Por favor, por favor, por favor No me pregunten por él ¿Yo qué les puedo decir? Tengo el alma partida y la mirada perdida Desde que no está aquí No me pregunten por él Ella no quiso seguir Y yo estoy hecha a pedazos Persiguiendo sus pasos desde que no está aquí Y aparecen dos lágrimas en mis vejillas Y alguna que otra pesadilla Por favor, por favor, por favor No me pregunten por él ¿Yo qué les puedo decir? Tengo el alma partida y la mirada perdida Desde que no está aquí Y tal parece que lo hacen a propósito a veces No sabe, no sabe, no conoce, no entiende Que hay cosas que no hay que preguntar No me pregunten por él ¿Yo qué les puedo decir? Tengo el alma partida y la mirada perdida Tengo el alma partida y la mirada perdida Desde que no está aquí No me pregunten por él No me pregunten por él ¿Yo qué les puedo decir? Tengo el alma partida y la mirada perdida Desde que no está aquí No me pregunten por él Ella no quiso seguir Y yo estoy hecha a pedazos Persiguiendo sus pasos desde que no está aquí No me pregunten por él